Usted hoy día va a conocer un sargento de la policía Buenas tardes No, capaz de llevar a mi tierra también Rápido, rápido Oye, este, la, llegaba, llegamos, o entramos como, ay Espera, usted hoy día va a conocer un sargento de la policía Tiene que presentarse usted Para ver cuál es más, ya Usted en el UPC, aquí en la ciudad de Cuenca Filas, ya Vamos, sigan ¿Y ahora qué? Bien, saludar a todos los compañeros de la policía Tengo miedo Vaya, vaya, camine, camine El macho No, de Buenas tardes 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 Estimado y distinguido Sí Usted es el distinguido sargento Sí Sí ¿Qué corte es? ¿Qué caos usted? Ah, corte y caos Ya, muy bien Mira, maldito Converse, converse, con él A ver Por aquí Oh no Se han venido a pasar ¿Y cómo se llama ese? ¿Ese, ese, 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 el otro? De forma, todos los días aquí Todito los días ¿Vas a brindar la seguridad? Sí Le presento Él es el comandante Pedro Pablo Ah ¿Y cómo se llama? Sí Mi nombre Juan Villacocho Juan Juan Villacocho Sargento Ah, sargento Ayú 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 Buscaba el sargento Sí, ahí está el sargento Ah, aquí ha sido el sargento Preséntese, preséntese Díganle, ¿Quién es usted? Y todo eso Ah Sargento Ah, ya ¿Qué ha traído usted, Pedro Pablo, para el sargento? Ah, yo, yo traje un, un, un regalito para, para mi sargento Vea, ¿le traes un regalo, vea, dice el sargento? Vea Para, sí Ya, ya Y aquí, un, no es claro, pero es el foguito nomás Ya, ya Ya, ahí, así, mi bici ¿Sólo eso te dirías, Pedro Pablo? Sí Nada, ya ¿Y qué más tienes en el foguito? Ah, ese es mío, vea Ah, ese es suyo Claro, para almorzar, yo también tengo barriga para almorzar Ah, ese es su almuerzo Ah, ah Oiga, mi sargento, ¿cuántos años tiene? 68 ¿68? Pedro Pablo, le gana a usted, ¿cuántos años? Ha sido más joven, él ¿Más joven? Claro Más joven, más guambra todavía No, pero yo tengo más Más ¿Cuánto tiene usted, Pedro Pablo? No, 60 mil Claro ¿Sí quisieran ser compañeros los dos para patrullaje? Ay Entonces, claro Yo, yo, si quisiera eso O capaz de llevar a mi tierra también O capaz de llevar a mi tierra también No, para hacer tomar guajando ¿Ya está por jubilarse o nada? Ya vino Ya vino Dos años para jubilarse ¿Con cuánto de plata se jubila? Nada No estoy ¿Qué hay? No estoy ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, mi sargento? Ahí ya está ¿No? Ahí está ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, ya, por aquí Ahora, indíquenos, indíquenos, pero es un chaleco ¿Qué hay? Pero indíquenos usted mismo No, no, hay un poco No, no, pero no solo indíquenos un chaleco nada más ¿Qué hay? Claro, indíquenos Pero indíquenos, salga para que nos indique ¡Suscríbete al canal! Póngalo usted mismo, póngalo usted mismo Póngalo usted mismo Póngalo usted mismo Póngalo usted mismo Sáquese su chaleco para que se ponga el otro Ya, póngase, póngase el nuevo chaleco Dígale, mi sargento Pregúntale si le colabora con el chaleco, diga Ya, sí, colabore con mi chaleco para... ¿Póngalo? Pero, ¿cómo se puede? Digo, mi sargento usted va a ponerle el chaleco Claro, cuando yo no puedo esto Ese es lo que es otro ¿Así? Así Tomás, Tomás Así Chuca, así por el palo ¿Así? No es así Espera ¿Está pesado o no está pesado el chaleco? No, jefa Si está aquí Sáquese el chaleco, Pedro Pablo Ya, devuelva, devuelva ¿Estás que suda hacerlo con chico? Solo con coger el chaleco Es que suda ¿Qué? Hola, mi sargento Otra molestia Hágale que forme Pedro Pablo Ya, formé mía ¿Ya es por mí? Venga, mis sargento, ya, vamos afuera a Pedro Pablo Vamos para que presente novedades, mis sargento Ya, venga, venga Acá, Pedro Pablo, tienes que formar ¿Para qué no es? Claro, lo tiene que formar para presentar novedades ante mi sargento. ¿De qué no me da quien? Ya, Pedro Pablo, pague de pecho ya por no dar las novedades. ¿Sí o no, mi sargento? Ya, de una. Para pecho de San Pedro Pablo. ¡Rápido, rápido! ¡Miria! ¿Cuántas va, mi sargento? ¿Cuántas dice usted? ¿Cuántas que haga? ¿Unas diez? ¿Sí? ¿Diez o cinco? ¡Veite! ¡Veite! ¡Ya, muy bien! ¡Veite, Pedro Pablo! Por pécora. ¡Veite, mi izquierda! ¡Una! ¡Veite, duro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dio! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dolce! ¡Diense! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diseis! ¡Disiete! ¡Disiete! ¡Diez nueve! ¡Eno! ¡Eno! ¡Veintiuno! ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Pónganse al lado de Sarguete! ¡Ahora sí! ¡Presenta las novedades! ¡Si hay novedades! ¡Pero es malo! ¡No! ¡Claro que hay novedades! ¡Pero casi no avanza! ¡Claro que hay novedades! ¡Pero casi no avanza! ¡Es tanto! ¡Es la novedad! ¡Casi no avanza! ¡Claro! ¡Muchas! ¡Claro! ¡Medio duro! ¡Medio duro! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Ya Pedro Pablo algo más que tenga que decirle? Solamente vengo a conocer a mi sargento y... ...incluso ahora desde voy delante. ¿Será amigo? ¡Eso! ¿Y si se va a pegar uno que otro con mi sargento o no? Depende del dibujo, yo sí. ¿Si se pegaría unita a mi sargento o no? ¡No! ¡No! Eso es malo, ¿no es cierto? Están trabajando ahorita. Están con el sagrado uniforme. ¿Ya ves Pedro Pablo? ¿Esperá? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Despídese de mi sargento! ¡Mis sargento! ¡Gracias! ¡Ya no! ¡Feliz! ¡Un abrazo! ¡Ve, dele mi sargento! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Entonces desde hoy adelante ya vengo a conversar y visitar! ¡Uy! ¡Claro! ¡Ya! ¡Así que vamos! ¡Yo le pago gracias! Bueno, ni gente, como como ya vieron, Pedro Pablo Pécora le hizo pagar de pecho, así que... ¡Oh! Don Juanito, muchísimas gracias por conocerle, ¿no? Disculpar a las dudas. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, gracias, gracias. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, queridos amigos y amigas. ¡Ja, ja, ja!